Hola, queridos televidentes, pues estamos aquí en lo que es la nueva sede estatal del PRD aquí en la capital, porque las oficinas de Marfil la cerraron. Vamos a conocer qué nos tienen como agenda política, como instituto, como partido electoral, como ahora sí, como parte de esta democracia en el país y aquí en Guanajuato, que es algo muy interesante. Y pues les digo, ahora estamos en la parte de afuera, ya nos enteramos de las nuevas cosas que trae el PRD. Han de cuenta que las oficinas de allá de Marfil la cerraron porque cortaron con los que eran los dirigentes anteriores y hoy se presentó ante medios a Isabel Campos como la secretaria general estatal, que pues nos dice entre varias cosas, como es que aquí están ahora operando y que están todos invitados, que sí, el PRD va en alianza aquí en Guanajuato con el PRI y con el PAN, cosa que, híjole, uno toma con tenazas. Ahorita nosotros lo que buscamos sí es hacer alianzas, si se da, es llevar un contrapeso político. O sea, ya no es tanto ni por cuestiones personales meramente, sino es hacer un contrapeso político para no ceder el poder a una sola persona. Entonces, claro que hace falta las alianzas, claro que los partidos, y desde mi punto de vista es válido hacerlo. Yo les digo, o sea, el partido no está en condiciones de ir solo a una candidatura y menos a una candidatura de gobernador. Entonces, no estamos en condiciones, pero sobre todo es hacer el contrapeso político para unirnos como fuerza. Entonces, estamos abiertos a propuestas, ahorita no es tiempo todavía de decir vamos a ir en alianza con tal o con tal partido, porque no son los tiempos, pero sí estamos abiertos a diálogos. Porque es así como mezclar agua con aceite. Aquí el pan es muy panista, no es el pan nacional, pero en fin. Les digo, estamos en la parte, aquí está el 104 de Paseo de la Presa y la subidita aquí del refugio. Para aquellos que quieran visitarlos, aquí los encuentran, en esta oficina. Y lo otro, este Saltiel Ávalos, presidente del Consejo Estatal, pues nos habla que perdieron las prerrogativas. Es decir, el PRD no tiene lana, sobre todo a nivel estatal no tienen ni un diputado. Aquí se reunieron regidores, pues la poco fuerza política que ya queda en todo el estado, unos 15 representantes políticos. Y pues están bien apurados porque quieren renacer, quieren echarle ganas, quieren atraer a jóvenes. Y pues lo veo bien difícil porque no tienen ni ideología. Y bueno, hay, nos dicen, un registro de 25 mil, 27 mil militantes en todo Guanajuato. Que quieren, pues por lo menos alcanzar ese número para las nuevas contiendas. Yo pensaría que debemos de ir con una mujer o un hombre joven. Y hablo joven, demasiado joven, para poder dar una verdadera lucha en lo que está sucediendo en el estado de Guanajuato. Tenemos alrededor de un padrón como de 27 mil, 30 mil personas. Pero el problema es que ese padrón, si tú me preguntas, oye, al día de hoy es real. Bueno, sí existen esas personas. Pero varias personas ya no se sintieron representadas por las decisiones que se tomaron. Y bueno, ya no te podría decir que tenemos esa base de los 27 mil afiliados. En fin, la vemos, pues no sé, muy difícil. Sobre todo que no hay una base ideológica sólida. Más que eso sí, que van en contra de Morena. Como dijeron por ahí, pues exdiputados. Hubo, les digo, toda esta creminata de la élite perredista en el estado que se reunieron. Y son, pues en resumen, es lo que usted puede ver, se dijo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi Vaca.